No tenemos miedo en mostrar las nuevas ideas, tomarnos riesgos musicales, ni qué va a opinar nadie, sino que creemos en lo de nosotros. Sabemos dar lo que es la innovación sin perder nuestra esencia urbana. La tiradera es un deporte. Y yo soy el mejor deportista. Me siento imparado. Y yo soy el mejor deportista. Matías Leiva, DJ. Otro güey. Miri con la casa. Esto es una vaina movi pa' que la mami me va en su yapa. A mí me gustan las citas, sí. Pero que sean de raza. Esto es una vaina movi pa' que la mami me va en su yapa. A mí me gustan las citas, sí. Pero que sean de raza. Pero que sean de raza. Bueno. Yo soy el mejor deportista. 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 La verdad es que 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 la verdad es Por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party Y yo me voy pa'l party Llegó la noche yo me voy pa'l party Por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party Llegó la noche yo me voy pa'l party Por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party Y yo me voy pa'l party Y yo me voy pa'l party Llegó la noche yo me voy pa'l party Por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party Llegó la noche yo me voy pa'l party Por lo malgata yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Matías Leiva DJ 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 Bajor, 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 Bajor y to' joga pistola y to' jago peor Bajor, 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 Bajor y to' joga pistola y to' jago peor Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso La Bruja No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella Matías, Matías, Matías Sufriendo por esa mujer Sufriendo por esa mujer No puedo seguir Sufriendo por esa mujer Sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Matías Leibad No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé No me arrepiento No me arrepiento Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y embarrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Lo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Me hallo fashion, rico huele, está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosahita, sí, rosahita, la fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo en la calle n, eh Te ganas solo, rico y rico huele, yeah Si son las uñas, no se aguita, se me habla un rico y rico huele, hey, hey Toda suda y se mete una rolli El chico no te llena pa' de choli El papo está bajando por la coli El siguiente es como el gomito El chico no te llena pa' de chADA en la calle El chico no te llena pa' de ch partis El chico no te llena pa' de ch PROFES El chico no te llene pa' de chompas Si son las uñas, posaditas Me habla bonito y rico huele, ey, ey Toda suda y se me echa una rolli Ese culote llena pa'l de soli El capo' t'abajando por las colis Residente como en Domi Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulas Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Ten atenta a la jugada Que lo tengo más tío, yo tengo la misma Ey, 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 ey Y dale pa'l de pa' mí Follow me, but it's life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estadounid Mándame tu ritmo, el Oscar se te arrimo El Tiktok Con mi vas a cantar, se escapó Y en su casa no se lo notó Que conmigo la baby esta noche La paro' cabrón Venga, la pones solo en modo avión Tú me lo cari, tú lo gorrón Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la misión Hola jo, dime dónde estás Te quedo chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulas Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar No te acercas a la jugada Y yo quiero contigo y tú quedes conmigo Baby, dale ponte pa' mí Follow me Tienes bien por mí Yo estoy a ti Otra noche dándote, dándote, dándote Otra noche dándote, dándote, dándote Otra noche dándote Hay Té, 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 té Otra noche dándote Ando en high estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando, 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 ando Estoy en la mía Que ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y la dos son mías Porque ando inundí, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y la dos son mías Que la dos son mías Te convierte en la piel Se acabó el velorio Dale con la palma Ay, qué bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno, estoy más feliz Ay, qué bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno, estoy más feliz Ay, qué bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno, estoy más feliz Ay, qué bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno, estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Matías Leifatini Dale con la palma Matías Leyva DJ Vini con la guay Vini con la guay Vini con la guay Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y pero que sean de raza A mí me gustan las y pero que sean de raza A mí me gustan las y pero que sean de raza Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves, mami Esa cintura a mí me pone locos Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves, mami Esa cintura a mí me pone locos ¡Oh, Dios mío! 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 Me tienes mirando el ayakuto de que baila Esa cinturita es un movimiento de chaval Tu mirate, te hechizate y saca el alma Te dejo a volar una sensación que no puede testiguir Me la voy a robar y al cielo la voy a subir No puedes maja, no puedes maja, es una devora No puedes maja, no puedes maja, te quieres seducir No puedes maja, no puedes maja, te hechizate y saca el alma Te dejo a volar una sensación que no puede testiguir No puedes maja, no puedes maja, te hechizate y saca el alma Te dejo a volar una sensación que no puede testiguir Pará, pará, pará Hace días que no duermo Porque tengo el zumbido de un mosquito en mi cabeza Que me hace así, así, escucha Matías Leyva DJ Metatucito Malcol 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 Si como alcohol Meta tu, esta tu, esta tu, si como alcohol Prende la compu y ponen la música famosa por su bumbum Se mira en el LP, guay que dura mi perna Teniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un pa' de foto La sube que huya, todo vuelve loco El sube que es listo, sube que da el crush Y me tira directo un gol Me dice que te quiero, que no quiero otro Me dice que era la noche de los otros Vámonos aparte, donde estemos solos Hoy te demuestro como los somos a mi modo y tú Como dice Fidel, mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar el ritmo de tu mierda Boca, ropa, boca, luz Boca, tequila, whisky, lo que quieras tú Boca, tequila, whisky, lo que quieras tú Prende la compu y ponen la música famosa por su bumbum Se mira en el LP, guay que dura mi perna Teniéndose bella pa' romper la discoteca Salió de su casa con la mente encendida Corizo un yo con el otro, me la dejo servida Corizo un yo con el otro, me la dejo, perra Plame en la radio que atacó a sus nenas Uno es el hotel que hace azul y para contigo está el club Porque ella se lo quiere ver Toda noche veo Quiero ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!